O sea, ya me tení, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy, te voy Te voy, te voy